Ya este es el décimo robo que tenemos, es el segundo que no hacen un boquete, no ingresaron por la ventana ni por la puerta, sino que hacen un boquete en la pared y ingresan. Como siempre, más que nada buscando creo que dinero y hacen destrozos, roban algo insignificante, pero bueno, es más el daño que hacen de lo que roban. ¿Ustedes tienen sistema de vigilancia, alguna cámara que pueda mostrar el accionar de esta gente? No, cámaras no, no tenemos por el momento, tenemos alarma, que en este momento no sonó la alarma, no sabemos si no lo detectó el detector de movimientos, las anteriores sí lo ha tomado, pero esta vez no sonó la alarma. ¿Ustedes tienen alguna sospecha de quién puede ser, si gente de la zona está bastante alejado, no hay mucho movimiento por ahí? No, por eso como decía, está bastante alejado, de noche es una boca de lobo, entonces por ahí no hay presencia policial y bueno, alguien que conoce la zona, que sabe que no puede trabajar tranquilo y bueno, entonces creemos que conoce la zona. ¿Y lo que más duele son los destrozos, más allá de las pérdidas? Sí, obvio, como te digo, es mal destrozo y después siempre de los robos, bueno, hoy nos enteramos que por ahí hay unos cables rotos, térmicas que están quemadas, a lo mejor en el mismo cuando rompen la pared rompieron cables y bueno, siempre después en una semana de lo que es el robo nos vamos enterando si falta alguna otra cosa. ¿Qué cantidad de chicos asisten? Nosotros tenemos en la escuela 250 chicos en la escuela de fútbol y todos los fines de semana hay actividades. ¿Por esta situación se vio afectada la actividad? No, porque fue después del fin de semana y bueno, tapamos, arreglamos, vamos emparchando y seguimos, tenemos que continuar porque a los chicos no les podemos decir que no, no hay actividad. Bueno, y con el miedo de que vuelva a suceder, ¿ya van más de 10 veces? Sí, ya van más de 10 veces, si no es adentro del bufé, es alrededor robando reflectores, canillas, ahora tenemos todas canillas de plástico porque antes las que teníamos de bronce te las roban, rompen los caños, hasta no han querido robar el medidor de la luz también.